A continuación les hablaré sobre la gestión de distribución. En este caso, nuestra taquería es a través de la venta directa, ya que así la empresa podrá tener una visión más cercana al cliente, asimismo podrá adaptarse a las necesidades que éste requiera en un momento determinado. Las ventajas de esta distribución es la relación directa con el cliente. La empresa tiene un contacto personal con el cliente, esto ayuda a entenderlo mejor, puesto que se da una retroalimentación de información de forma inmediata. Si el consumidor queda satisfecho, la empresa sabe que lo está haciendo bien, y si el cliente manifiesta inconformidad, la empresa puede tomar medidas para corregir y mejorar. La siguiente ventaja es bajos costos. El costo es bajo debido a que no existen intermediarios. Este es un beneficio muy importante porque permite obtener mayor margen de utilidad para la empresa. Los costos se pueden reducir aumentando la eficiencia de la empresa y aplicando el principio de economía de escala. Paralelamente, el consumidor obtiene un precio más bajo, puesto que cuando hay intermediarios, cada eslabón de la cadena quiere ganar en cada paso del proceso. El siguiente y último y la última ventaja es la alcance y promoción. Bien utilizado este tipo de canal puede lograr que la promoción y el alcance del producto se genere a nivel global, porque si se usan los medios digitales y el internet, no existe frontera para la difusión del mensaje y la promoción del producto en cualquier parte del mundo. Cuando se usa la propia fuerza de ventas, también se logra una excelente promoción del producto, pero desde luego el alcance es menor en relación con los medios digitales. Nuestra gestión de distribución directa comienza con los proveedores. Debido a que el principal insumo es la carne, tenemos que ser muy cuidadosos al elegir el proveedor, ya que necesitamos que nos garantice la calidad, sanidad y abasto que necesitaremos para ofrecer un extenso surtido de tacos. Los principales insumos son la cebolla, jitomate, chile, sal, ajo, aceite, tortillas, especias y condimentos. En el almacén, pues aquí se van a guardar todos los insumos antes mencionados para su correcta preparación después del pedido del cliente, así como todo lo bebible y todos los artículos de limpieza. En la toma del pedido, el mesero va directo a la mesa en donde se encuentra el cliente para que le tome su pedido, donde se tarda un poco por todo lo que van a ordenar. Después de concluir la orden, el mesero lleva la hoja de la orden para colocarle la ventanilla de pedido. Luego es tomada esta orden y se dirige al mostrador. Ahí selecciona el pedido ya especificado y se traslada para entregarlo a los operarios que realizan este proceso las veces que tomen la orden de un cliente. En la transmisión del pedido, pues aquí la transmisión del pedido es manual, ya que el personal de la cocina lo lleva físicamente hasta el punto de entrada del pedido. La preparación del pedido, esta será de acuerdo a lo que ordenó el cliente, ya que contamos con una extensa variedad de platillos y cada preparación es distinta. Se utilizarán los materiales adecuados y estos deberán encontrarse perfectamente limpios y desinfectados. La transportación, pues es cuando el mesero lleva las órdenes terminadas al cliente. Y por último, la entrega. Aquí el mesero entrega las órdenes y pregunta al cliente si es correcta su orden. La logística inversa es un recurso o una herramienta que utilizan las empresas para darle el destino a aquellas mercancías que vienen en mal estado o dañadas. En esta ocasión, le vamos a hablar de la logística inversa en una taquería. Cuando el proveedor llega con toda la materia prima de la taquería, se hace un chequeo de todos aquellos productos que son precederos, como la verdura, la carne, el maíz para las tortillas o las tortillas, y todo aquello que puede echarse a perder rápido. Luego de que ya se hace el chequeo, todas aquellas anomalías que puedan salir en toda la mercancía tienen que ser registradas y tienen que ser reportadas al proveedor. El proveedor tiene la obligación de retirar todas aquellas mercancías y darles un destino seguro. Cuando el proveedor retira las mercancías en mal estado, se hace la separación de las mercancías en buen estado y en mal estado para evitar la contaminación entre ellas y así desatar un problema sanitario. Cuando se llega al almacén del proveedor, estos tienen que darle un destino seguro a la mercancía, ya sea carne o verdura, para la destrucción. Las mercancías que son generalmente de alimentos o medicinas no se pueden utilizar otra vez debido a que pueden desatar una enfermedad o un problema sanitario y pues esto generaría varias pérdidas y hasta la cláusula del negocio. Las empresas no se pueden arriesgar a generar tanta pérdida, por lo tanto, tienen que seguir los estándares de calidad estrictamente para evitar todo este tipo de anomalías. Generalmente, en los productos alimenticios, no se puede reutilizar los recursos. En este caso, en la taquería es esencial que todos aquellos productos que vienen en mal estado se destruyan, puesto que la carne o algunos productos que se utilizan en este tipo de empresas son muy delicados y el consumo humano puede ser una etapa o un trampolín a desatar una pandemia como lo que estamos viviendo ahora. Todos aquellos productos y todas aquellas empresas que se dedican a la producción de alimentos tienen que tener un régimen de sanidad y tienen que seguir un estándar de calidad para evitar todo este tipo de anomalías. Como ya lo mencioné, el proceso de devolución pues es al arribo del proveedor al almacén del cliente tiene que estar checada la mercancía, se tienen que ver todas aquellas anomalías, registrarse y reportarse. Después el proveedor tiene la obligación de recoger todos aquellos productos que vengan en mal estado, regresarlos al almacén y darle su destino que generalmente en los productos alimenticios es la destrucción. El proceso de elaboración o de producción de los diversos alimentos es diferenciado tanto en la relación con los insumos y el modo de preparación como con los implementos utilizados dependiendo del producto final que se desee. Tanto a nivel microempresa como a nivel de pequeña empresa el proceso es tradicional, manual y con requisitos mínimos de tecnología aunque en la pequeña empresa el proceso de producción se utiliza implementos que van de acuerdo con el volumen de producción. Si esto sucede así, el proceso básico sigue siendo el mismo. La tecnología utilizada en este giro comprende equipos como licuadoras, estufas, hornos de microondas, hornos de gas, gratinadoras de queso, parrillas y refrigeradores ya que pues estos últimos son los más importantes para mantener nuestros productos perecederos en buen estado y que duren más tiempo. En la elaboración de tacos se ha seguido un proceso tradicional a través de los años que esto lo convierte en un proceso artesanal y pues no se ha podido reemplazar con el paso del tiempo. Con respecto a los tacos al pastor específicamente se utiliza una salsa especial para pintar la carne la cual es preparada en la licuadora no se han llevado a cabo modificaciones en su elaboración aunque se ha tratado de automatizar y electrificar la rotación del trompo este proceso tiene mejores resultados si se efectúa manualmente y de acuerdo a la necesidad que vaya determinando el pastorero. Para la elaboración de otros tacos se sigue un proceso también artesanal el cual consiste en picar la carne combinarla con otros ingredientes como por ejemplo este podría ser queso, chile, tomate, cebolla algunos otros ingredientes según el producto o según el platillo que el cliente vaya a pedir igual todo se sigue haciendo manualmente. En los últimos años casi todas las empresas utilizan gas LP en vez de carbón ya que es por reglamentaciones ambientales este se puede utilizar solo bajo ciertas condiciones. También tenemos en cuenta que en la gestión de producción se muestra claramente desde la compra de la materia prima en este caso serían los alimentos crudos la carne los alimentos enteros hasta cuando llegue al cliente final. Aquí en este proceso se pide a la orden a la caja el cocinero recibe la orden y prepara la carne el ayudante de cocina pues prepara los complementos de los tacos ya sean las tortillas las salsas el guacamole el limón etc. Y después el mesero recoge la orden para que se vaya a hacer entrega y dársela al repartidor en caso de hacer una entrega a domicilio o llevarla directamente a la mesa que fue la que pidió esa orden y pues ya tendría el cliente su pedido satisfactoriamente. También necesitamos una inspección de materia prima almacenamiento correcto de la materia prima el transporte donde se van a trasladar los alimentos para que lleguen en buen estado y todo eso vendría siendo parte del proceso de producción que viene desde una simple materia prima hasta ya el cliente el cliente final o el platillo final que vendría siendo en este caso pues los tacos. La gestión de abastecimiento se lleva a cabo mediante una serie de pasos básicos para así llevar un buen control de remacén. Lo primero sería revisar el inventario para verificar qué es lo que ya se tiene en existencia en almacén y no sobresaturarlo o tener mercancía de más que después puede perecer. Seguido de esto se realiza la orden ya sea vía telefónica o vía correo electrónico según sea el caso. Después se traslada el pedido del almacén. Posteriormente se recibe el pedido y se checa que sea lo que se ordenó. Finalmente se realiza el pago ya sea en efectivo transferencia cheque etcétera según sea el caso. Seguimos con la gestión del almacenaje que esto va muy de la mano con la gestión de abastecimiento ya que según el abastecimiento pues es lo que se almacenará que son las existencias que habrá para una producción. Primero se inicia con el recibimiento de la mercancía en el almacén. Se realiza el método PEPS que es las primeras entradas primeras salidas ya que se necesita sacar lo que ya estaba antes en almacén porque son productos perecederos. Después de esto se acomoda o se separa la mercancía según sean sus necesidades ya que según nuestro giro que es una taquería hay productos que se tienen que refrigerar se tienen que congelar otros que simplemente solo están en el rack. Después de esto se llena un inventario con la nueva mercancía para así saber posteriormente qué es lo que se tiene en disponibilidad para así cumplir la demanda del mercado.